Hoy me he vuelto a acordar De aquel tiempo que fui Un sujeto enamorado Y así viví Y me pongo a pensar Que habrá sido de ti Porque nunca volví A verte más Nunca Yo te quise conmigo Y sufrí al perderte Conocí tanta gente Y yo jamás pude olvidarte Yo te quise conmigo Siempre, siempre conmigo Mas la vida lo quiso así Yo amándote y tan lejos De ti Yo te quise conmigo Y sufrí al perderte Conocí tanta gente Y yo jamás pude olvidarte Yo te quise conmigo Siempre, siempre conmigo Siempre, siempre conmigo Mas la vida lo quiso así Yo amándote y tan lejos De ti De ti De ti De ti De ti De ti Gracias por ver el video.